Buenos días, hoy es 1 de junio, hoy comienza la temporada de huracanes y pues les estaré dando un breve informe de lo que tenemos en el trópico para entonces después durante la tarde o por la noche subir un video con análisis más profundo antes que nada, antes de empezar el informe, quiero hablar sobre un tema que me incomodó durante la noche de ayer pues aparentemente hay gente que no está muy contenta con el trabajo que yo hago mucha gente pues se está quejando de que yo no soy un experto, no soy un metrólogo y que quizá no conozco mucho del área de metrología pues la realidad es que desde el principio siempre lo he dicho, yo no soy un metrólogo aún yo soy un estudiante de ingeniería civil y metrología del colegio universitario en Mayagüez así que mi plan de futuro es convertirme en un experto en el área tropical y pues básicamente desde los 8 años yo he sido fanático de los huracanes y durante todos esos años yo he estado viendo mucho en internet he estado orientándome con gente que sabe del tema y yo no hago pronósticos personales, o sea sí hago pronósticos personales pero me dejo llevar por un resumen de otros pronósticos de gente experta en el área de doctores en el área de la metrología y especialistas en el área de huracanes así que básicamente lo que yo hablo en mis informes pues son información recopilada de fuentes confiables y pues yo hago un resumen y pues les presento a ustedes como una unión de todos los pronósticos y las predicciones de toda esa gente y páginas en internet que son confiables así que pues que lamento mucho la situación que sucedió ayer yo los he suelto a que pues obviamente el oficial es el National Hurricane Center pues pero la idea de estos videos es darle esa información extra que quizás ellos no le pueden dar porque no tienen el tiempo, etc. y pues yo trato de explicarle los factores por qué los pronósticos son como son y pues que es lo que debemos de esperar pero pues en realidad es información que yo saco de gente experta en el área bueno pues entonces comenzando con el informe pues podemos ver que nuestro primer día de la temporada tenemos dos áreas de interés tenemos nuestro invest 93L pues que apareció anoche por sorpresa nadie se lo esperaba, nadie estaba pensando en esta área todos nos estamos enfocando en el suroeste del Caribe pues que todavía no hay ningún invest pero pues el área de tronada pues sigue ahí aumentando poco a poco aunque todavía no tenemos ningún sistema muy definido este sistema es de esos sistemas que son pues que le dicen los Moon Zone Systems que salen de la zona de interconvergencia tropical y pues se tardan mucho en desarrollarse dado que tienen falta de circulación esos sistemas que toman un tiempo en desarrollarse y eso es lo que está pasando con nuestro sistema al suroeste del Caribe hablando de nuestro 93L que el National Hurricane Center le da un 30% de posibilidades de desarrollo en la próxima 48 horas pues ya está a punto de entrar al área de la Florida mucha gente se preguntará de dónde salió pues aquí yo tengo un video pues que donde se ve claramente que él comenzó en una zona de baja tiempo en el área de Iowa que es donde causó tormentas severas y mal tiempo entonces se movió por toda la costa pues norte de los Estados Unidos hacia la costa este y después entonces comenzó a bajar hacia el sureste pues estos sistemas son sistemas relativamente pequeños son raros de predecir por eso es que ningún modelo predijo que siga a esta forma en esta área pero pues aquí la tenemos y pues vamos a abrir con ella aunque aparentemente ya en la próxima hora o durante hoy va a estar entrando quizás esta noche va a estar entrando al área de la Florida del área que necesita mucha precipitación así que pues son este tipo de fenómenos que no son muy fuertes que traen lluvia que puede ser beneficioso para esta área que durante los últimos meses ha tenido pues una sequía bastante moderada aquí podemos ver las fotos de satélite vemos nuestro 93L vemos aquí todas estas son nubosidas y mal tiempo que hay en el área del Caribe esto que les quiero enseñar pues el 93L se encuentra cerca de esta área vemos que los vientos cortantes en esta área están disminuyendo y pues lo más importante que también vemos como en el suroeste del Caribe también han empezado a disminuir los vientos cortantes así que ya esta vaguada que está entrando en el Golfo de México está levantando el jet stream al norte del Caribe y pues ya los vientos cortantes empiezan a disminuir en esta área así que ya entonces las condiciones se van a volver un poco a poco más favorables para el desarrollo del área del suroeste del Caribe este es el modelo canadiense podemos ver pues que quiere desarrollar esta zona de baja presión en el suroeste del Caribe y la quiere fortalecer una tormenta tropical moderada y la tiene justo como encima de Haití en 144 horas pues este modelo ha estado cambiando mucho en intensidad primero dice que tiene una tormenta tropical débil una fuerte una débil una fuerte etcétera pero pues hay que estar pendiente del que pasa porque cuando los modelos no están de acuerdo pues hay que simplemente esperar por ejemplo el GFS pues la tiene bastante débil quizá una depresión tropical o tormenta tropical débil entonces al igual que ayer los modelos siguen insistiendo miren el canadiense ven como que una zona de baja presión se desarrolla aquí se mueve hacia el noreste la ven por acá pues esa pues aparentemente va a haber una competencia aquí de dos zonas aunque la zona que está ahora mismo en sur del Caribe va a ser la que aparentemente va a ganar pero pues lo importante es que esta área va a estar donde es un área de mucha inestabilidad durante los próximos días durante pues la próxima el fin de semana la semana que viene y vamos a tener quizá mucha precipitación en el área de la española Puerto Rico y Jamaica así que eso puede traer un evento de lluvia significativo el GFS muestra lo mismo si se pueden fijar miren esta zona baja presión que se desarrolla casi al norte de Puerto Rico y pues la mueve hacia el norte no estamos hablando de un fenómeno pues como Adamson dijo en su informe no es un fenómeno de mucho viento pero pues si vamos a probar a tener mucha lluvia en el área aquí el GFS quiere mover pues la zona de mal tiempo ahora mismo en sur oeste del Caribe quiere mover más hacia el oeste hacia el Golfo de México el modelo europeo pues también nos muestra el área de sur oeste del Caribe desarrollándose pero entonces después de pues después de varios días pues yo diría yo como para el sábado pues la tienen como que estancándose cerca del área cuba y queréndose mover entonces el Golfo de México pero la tienen mucho más débil y pues quizás esto se debe a que los vientos cortantes en esta área la empezarían a destruir también podemos ver en esta imagen podemos ver el radar del área de la Florida vemos aquí nuestro inverso 93L vemos una rotación bastante definida pero pues todavía en mi opinión pienso que no tiene suficiente organización para convertirse en depresión tropical ya que le queda poco tiempo antes de entrar en tierra y pues hay que estar pendiente después el próximo día los dos días cuando entrara el Golfo de México a ver si las condiciones en esa área están favorables para que este sistema entonces tenga un desarrollo en el área del Golfo de México pues eso es todo por ahora esta tarde o esta noche les estaré volviendo al otro update a lo que está pasando en el trópico espero que les haya gustado y pues perdonar los inconvenientes que han pasado sobre estos videos pues yo los hago para que se orienten y para que se preparen pero recuerden que no soy un experto en el área pero pues me oriento con expertos en el área muchas gracias y que pasen muy bien y que pasen muy bien y que pasen muy bien y que pasen muy bien